1, 2, 3 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Emilia Que nos cumpla feliz Es deseo Bravo Y el público aplaude Tortazo Un mordisco Un mordisco Un mordisco Un mordisco Un mordisco Y el Ya pues mordisco rápido Váyase Muy bien Ahora yo traigo Gracias Un mordisco Un mordisco